Quería regresar a como era antes Quería ser el Saiyajin cruel y despiadado A que no le importa nada Y quería tener una batalla ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No resubir nuestro contenido a ninguna plataforma o será denunciado y baneado Nuestro contenido está protegido por YouTube y el copyright ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Es el verdadero y legendario Super Saiyajin! ¡Gracias! 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 Eso es todo, naturalmente la basura siempre seguirá siendo basura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tienes poderes ilimitado! ¡Gracias! 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 ¡B ederim! ¡Gracias! 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 ¡Hora! ¡No creas que me ganará! ¡Suscríbete al canal! ¡No creas que me ganará! 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 ¡No creas que! ¡No creas que me ganará! ¡Aún tienes poderes limitados! Miserable, ¿creíste que podrías derrotarme? ¡Ya deja de molestar! Deja de perder el tiempo. ¡Vamos, pelea! ¡Este lugar será donde tú morirás! ¡Vamos, pelea! ¡Este lugar será donde tú morirás! 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 ¡No importa lo que hagas, no podrás vencerme! ¡Tus ataques son arrogantes! ¡No es posible! ¡Yo no pierdo! ¡Hare lo que tengas que hacer para sobrevivir! ¡Yo no puedo perder! ¡Este lugar será donde tú morirás! ¡No importa lo que traes en el camino! No hay ni una pizca de pureza en esa forma ingreída Que muestras en cada una de tus peleas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esos movimientos son demasiado lindos Tu cuerpo no está reaccionando por su propia cuenta Intentémoslo otra vez Muéstrame el Ultra Instinto Tal como lo hiciste durante el torneo del poder Espera Aún no comprendo de todo ¿Cómo funciona el Ultra Instinto? Pero Todavía tengo otro truco bajo la manga Así que... ¿Forzarás tu cuerpo para superar tus propios límites? Veamos que sucede Aquí viene ¿Dónde está? Es tal como dijo Whis, tu entrenamiento es más riguroso ¿Qué esperas? ¡Atáquame! ¡Gracias! Demasiado predecible No me digas que ese es todo tu poder ¿Lo despertó? No me digas que ese es todo tu poder ¿Aún quieres continuar, verdad? No me digas que ese es todo tu poder ¿Te rindes tan pronto? Realmente lo lamento mucho Todavía soy incapaz de despertar el ultra instinto Descuida Apenas estamos empezando con el entrenamiento Lo sé Whis fue quien me sugirió pedirte este favor Por cierto, ¿Por qué viniste a entrenar a este lugar? ¿Qué pasó con Vegeta? Bueno, es que el pequeño Zen convocó al señor Bills como niñera Y Vegeta Y Vegeta pues en estos momentos se está acompañando aquí a B a visitar el rey del planeta Salada en tu universo A propósito A propósito Kayle y Caulifla están entrenando ahora mismo en el planeta Salada Ahora que recuerdo Iba a enseñarles cómo alcanzar el Super Saiyajin Fase 3 Diablos ¿Y ahora qué hago? Estoy todo magullado ¡Ay! Es una suerte que haya traído conmigo Unas semillas del ermitaño ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rinac! ¡Ahhh! ¡Chia! ¡Chia! ¡Dong! ¡Ahhh ¡Ahhh ¡Ah! ¡Hua! ¡Ahhh ¡Gracias! 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 jajajajajaja No sigas esforzándote Espero que estés listo, Goku ¿Qué dices? Una buena vida te está esperando en el paraíso Yo también quiero que pruebes ese sentimiento ¡SROLL! Así que no dejaré que me derrotes fácilmente Yo no moriré No importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos de pelear me levantarán Porque son muy grandes ¡Bumpiripto captado! De acuerdo ¿Aún no piensan pedir el tercer deseo? Entonces me retiro y esperaré en otra ocasión ¡Bumpiripto captado! ¡Bumpiripto captado! La justicia no se servirá sola Tomen su merecido Seguramente podrán derrotarlo Me faltó alguien ¿Alguien más? Se lo tenía bien merecido Este tipo es increíble Está más allá de mi nivel Victoria total Me siento como poseído ¡ tochas? ¡Suscríbete al canal! Gracias. Ponlo en mi cuenta. ¡Ya basta! ¡Ya fue suficiente! ¡Ahora te las verás conmigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Esto es lo que querías, ¿no? Lo pediste y lo tienes. ¿Qué sigue ahora? ¿Vamos a pelear o qué? Muy apreciado. Te lo agradezco. Eso era lo que necesitaba. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¡Ven acá! Parece que no era solo un rumor después de todo. ¡Ahora puedes comenzar. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡No! ¡No! ¡Ahhh! Este orgullo será tu perdiación. Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho, porque sigo esperando una verdadera pelea entre dioses. ¡Entonces vamos a ver si puede seguirme el fallo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Supongo que ahora es mi responsabilidad ¿Quieres que te muestre mi poder? ¡Hacernos como moscas! Parece que me tocará entregar el mensaje ¡Hacernos como moscas! 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 ¡Suscríbete! Es la primera vez que me esfuerzo en algo así ¡Yo un guerrero prodigio! ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? ¡Dime! Eso no es todo Ahora acabará con todo Pon la novedad de que después de resucitar entrené unos cuantos meses Para que no me vuelvas a derrotar ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? Lo que sucedió en aquella ocasión fue que me confié Esta vez pelearé utilizando mi última transformación Bueno, ya que lo mencionas Tal vez te dé una demostración de mi nuevo poder Resultado de tanto entrenamiento es que ahora tengo un extraordinario poder Que me ha hecho invencible Puede que te hayas vuelto aún más poderoso Pero no te has puesto a pensar que yo también te volví más fuerte Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lamento la larga espelda Veamos, estoy listo para comenzar mi venganza ¡Suscríbete! 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 ¡Eso fue increíble! ¿Qué sucede? ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrí, los iré derrotando uno por uno. ¿Qué dicen? ¡Gracias! 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 Hasta los espectadores han quedado sorprendidos por mi nueva apariencia. Creo que el más sorprendido fui yo. Yo sabía que era fuerte y poderoso, pero creo que lo subestimé. ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Sé muy bien que la odias y a pesar de eso esas palabras salieron de tu boca. Tú me pediste que la hiciéramos para derrotarlo. No debemos resignarnos tan pronto. ¡Hagamos la fusión ahora! Ni siquiera un super saiyajin será rival para mí. Y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea. ¡Caión! Yo no soy, ni Goku, ni Vegeta. ¡Yo soy el encargado de acabar contigo! ¡Patraña! ¡No tienes la destreza suficiente para ganarme! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, noooo! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué te pareció eso, idiota? Si quieres causar daño, solo observa y aprende. ¿Qué te pareció eso, idiota? 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 Esta vez pelearé utilizando mi última transformación. ¿Qué te pareció eso, idiota? 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 Algún día, hallaré la forma de gobernar sobre ese montón de estúpidos. ¡Hola! ¡Hola! Pero antes lo torturaré lentamente Busquenme enemigos más poderosos Y no solo ha alcanzado en ese momento Lo ha superado Existe un universo donde vive un mortal Que nuestro dios de la destrucción es capaz de derrotar Ese rumor está más que comprobado ¿Quién osa desafiar mi voluntad? 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 Eres un experto cuando se trata de pelear, pero en comparación con Goku terminas quedándote ¡Eres un experto! Tal vez seas fuerte, pero cuando bajes la guardia eres demasiado vulnerable ¡No! 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 ¡Pues entonces se irán conmigo! ¡Pues entonces se irán conmigo! ¡Pues entonces se irán conmigo! ¡Pues entonces se irán conmigo!